Cuando una institución financiera participa dentro de una negociación de compra y venta de un inmueble, pues se agrega confianza en las negociaciones. Esto es porque estas instituciones están reguladas por la superintendencia de banco aquí en República Dominicana y ya tienen todos sus procesos bien estructurados, definidos y saben qué hacer en cada escenario. Esto ha llevado a que muchos clientes cuando reciben una información de su ejecutivo de banco entiendan que es palabra de Dios y no la cuestionan. Sin embargo, yo que trabajé muchos años en banco también, les puedo garantizar que no hay forma humana de que el banco pueda asegurar la calidad de sus colaboradores en un 100% o que todos los colaboradores cuenten con el mismo nivel de conocimiento. Eso lo va dando los años de experiencia muchas veces de esa persona que está en el banco. Y digo esto por el hecho de que si su ejecutivo de banco le da una información y a usted le hace ruido esa información o le choca con otras cosas, pues yo le invito a que usted haga una doble verificación y consulte con otro ejecutivo de banco o con otra entidad financiera porque los ejecutivos no siempre tienen todos los procesos, lo entienden. Muchas veces no se han tocado con algún escenario, como es el caso de usted, y tal vez le puedan dar una información errónea. No digo que se desconfíen de los ejecutivos. En el 90%, el 80% de las transacciones son muy parecidas, son muy cuadradas, son muy fáciles, pero se dan escenarios en los que se requiere otro nivel de conocimiento. Por lo que yo le invito a que si hay una información que le da su ejecutivo y le hace ruido, le llama la atención, no le es coherente, pues busque una segunda opinión.